Si buscas una alternativa que sea liviana en calorías pero muy sabrosa y ama las cosas dulces, no te pierdas este mousse de frambuesa. Lo primero que voy a hacer será extraer jugo de medio pomelo. Lo puedes hacer también con naranja si es que no tienes pomelo. Y esto le va a dar un sabor cítrico muy rico a nuestra preparación. Para darle firmeza a nuestro mousse vamos a agregar colapés que encuentran en cualquier supermercado y que va a ayudar a gelificar nuestro mousse. Lo cortamos en pedacitos muy chiquititos y lo agregamos al jugo de pomelo. Revolvemos preocupándonos de que todas las láminas estén cubiertas por el jugo de pomelo. Y acompáñenme, porque lo vamos a poner en mis supermicroondas. 30 segundos, pero después de los primeros 15 vamos a revolver y lo volvemos a meter 15 segundos. 15 segundos. Lo revolvemos un poquito. 15 segundos más y estamos listos. Es el momento de agregar nuestro endulzante. Y lo dejamos esperar un ratito por mientras que hacemos la otra mezcla. En la que agregamos leche descremada. Yogurt. Y frambuesas congeladas. Y frambuesas congeladas. Procesamos. Una vez que está procesada nuestra mezcla, vamos a agregar el jugo de pomelo con cola pez. Y mezclamos inmediatamente. Y está listo para irse a los moldes. Les recomiendo usar moldes de silicona. Estos son mucho más fáciles de desmoldar al minuto de estar listos nuestros mousse. Es el momento de llevar nuestros postrecitos al refrigerador por al menos una hora. El proceso de desmoldado es muy sencillo. Primero que todo, tienen que estar listos y bien fríos tus mousse. Y lo comienzas a despegar con mucho cuidado desde los bordes de silicona. Lo mismo con el centro. Y sale inmediatamente. Y para finalizar, el toque especial se lo dan unos berries frescos con los que vamos a decorar nuestro plato. Y por supuesto, la parte que más me gusta de este programa, probar. Las pepitas de la frambuesa y la acidez del jugo de pomelo, extraordinario.